¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más y por elegirnos para que, digamos, recibir formalmente el fin de semana que tanto esperamos y que como cuesta que llegue. El fin de semana ya llegó y nosotras estamos aquí para compartirles las más bellas historias, así que de inmediato les mostramos nuestros titulares. Hoy en Informe 11, el héroe de la carretera, ¿quién se sentará en el trono de Alajuela? Esta niña no vidente cumplió su sueño de cantar y ahora triunfará en México. El aventurero explorará palo seco y no se pierda el galán y su show de mar y pepinos. Esto y más hoy en Informe 11. Pues sí, con buen ritmo es como vamos a empezar este fin de semana porque a esta señora que vamos a visitar le dicen uno ser la maestra del ritmo a algunos. Y sí, algunos le dicen la maestra del ritmo, otros le dicen la maestra del sabor. Lo cierto del caso es que nosotros quisimos confirmar por qué le dicen así y nos fuimos hasta Cartagua a conocer a Vicky y aquí les tenemos su historia. ¡Sí, vamos a empezar! ¡Por qué ser mal derecho! ¡Tanto de amor y su bello! ¡Hazle un poco de vacay! ¡Mus zachanta niños! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Excelente, chicos! El ensayo estuvo perfecto. Vamos a continuar. ¿Qué tal, amigos? Soy Vicky Acuña, soy maestra de preescolar en la Escuela Cope Rosales, aquí en Cartago. Tú me quieres proteger, tú, porque tengo al derecho, tanto de amor y un pecho. ¿Ninguno se siente azul? No. Podemos estar azules algunas veces, no hay ningún problema. Pero tiene otra faceta por la que se ha vuelto famosa en toda la provincia. Bueno, amigos, yo tengo más de 20 años de ser educadora, pero también me conocen como la maestra del ritmo. Ya les vamos a contar por qué. Amor, ya vine. Hola. ¿Cómo estás, amigos? Amor, ¿cómo te fue? Ya, ya vine, mi vida muy bien, por dicho. Muy bien. Bueno, quería contarles que además de ser maestra, también le hago la cantada. Por eso les decía a ustedes que soy la maestra del ritmo o la maestra del sabor. Él es mi esposo, Eric Márquez, ex vocalista del Grupo Maravillas de México. Y actualmente junto a mí, Vicky Acuña, tenemos el dúo Maravillados. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres el mismo y me tratas mal. Y su esposo, Eric, tiene en su propio estudio donde producen cumbias. Y hasta mi Dios se podría jurar cuánto te quise y te quiero. Bueno, siempre me ha gustado desde pequeñita, participaba en la casa, en todas las actividades familiares. Pero se suponía que yo era la que no cantaba en casa. Todos tienen hermosísima voz y como yo soy contra alto, yo era la que cantaba feo. Y curiosamente soy la única que lo hace profesionalmente. Su música es un pegue en toda la provincia. Él vino en una gira con el Grupo Maravilla y a los meses regresó. Decidió venirse para Costa Rica, pero no fue por mí. Se quedó aquí por otra muchacha, por otra tica. Pero como te digo, nadie sabe para quién trabaja con el tiempo. Estuvimos alterando en grupos y nos tocó trabajar juntos. Y desde entonces... Cantan covers, pero también Vicky compone sus propias melodías y Eric le hace los arreglos musicales. Nosotros como dúo maravillados, es por lo regular es cumbia. Lo que tiramos a radios y lo que nos distingue, lo que nos caracteriza es la cumbia sonidera romántica. Nos hemos acoplado muy bien, tanto como pareja, pareja de matrimonio, como pareja musicalmente. Es excelente cantante. De las aulas al estudio y viceversa. En eso se la pasa Vicky, la maestra del ritmo que pone a bailar a todos aquellos que escuchan su música. Doña Vicky, la queremos felicitar. Es evidente que usted tiene un don, que canta hermoso, que disfruta lo que hace. Y con razón es que le dicen la maestra del sabor o la maestra del ritmo. Es que es notorio cuando uno ve el talento que usted tiene. Sí, y además que no es tan fácil cantar cumbias. Uno cree que el que canta, canta lo que sea y lo canta igual de bien. Pues no, o igual de mal. Bueno, o igual de mal. A veces uno es pésimo en un género y resulta exitosísimo en otro. Ya vemos que el género de cumbia le queda súper bien a Doña Vicky. Habrá que ver si después nos muestra un poquito en otras embaladas o en rancheras o algo así. Seguramente lo va a hacer igual de bien. Yo estoy segura que así será. Y bueno, vamos a mostrarles otra historia. Vamos a contarles acerca de un, podríamos decir, de un héroe. Y es que hay muchas cosas que podemos hacer. Hay actos que a veces parecen ser pequeños, pero logran hacer grandes cambios en la vida de las personas que nos rodean. Sí, y los héroes no son súper héroes como los que vemos ahí en la televisión. Cualquiera de nosotros podría convertirse en un héroe o en una heroína. Basta con proponérselo y, digamos, incursionar en pequeñas, grandes acciones que pueden incluso salvar vidas. Este video fue viral en Internet. Luego de que una ambulancia con un bebé grave fuera escoltado por un oficial hasta el hospital de niños, queríamos saber quién fue el héroe en carretera que ayudó a la ambulancia a abrirse paso. Se trata de Steven, un oficial de tránsito que trabaja desde el 2015 en el puesto Surquí. La ambulancia cuando ellos vienen encirenados y con luces significa que vienen en una emergencia. Entonces es ahí donde yo reacciono y yo no sé quién viene ahí y no sé qué emergencia lleva. Sin embargo, eso es un indicativo de que hay una emergencia. En ese momento lo que uno tiene que ir es viendo más allá. Tal vez en el video no se ve porque hay comentarios de personas que dicen que es muy peligroso lo que el oficial hace. Pero uno en el momento determinar si viene algo o no en lo mayor posible y a partir de ahí es cuando uno procede un poco más adelante de la ambulancia para que en dado caso también la ambulancia tenga el espacio correcto para que se pueda meterse un momento de adrenalina, de emoción. Usted no tiene momento para pensar en el mío. En realidad lo que usted quiere es seguir y seguir y seguir pidiéndole a Dios en cada momento de que las cosas salgan bien, de que alguien no colisione producto de la emergencia, de que alguien no se salga de la vida producto de la emergencia y venir pensando en que los médicos que vienen en esa ambulancia vengan dándole el soporte a la persona afectada, y que el conductor tenga la sabiduría también de seguirme. El momento más dramático es cuando Steven sufre un desperfecto mecánico en su motocicleta. Y pienso que no va a ser posible. Ya para un momento ya ellos venían más bien pegados a mí. Yo en ese momento decido que mejor sigan porque ya la moto ya va en descenso. Después de lograr arrancar la moto, alcanza la unidad y ahora debe enfrentar un embotellamiento en el cruce de la República. La misma ley nos faculta para poder circular donde tengamos que circular en una emergencia todo vehículo policial. Para ese momento tomo la decisión, voy por la acera, veo, voy viendo, sí, que nadie se atraviese, por lo menos es una recta, no tiene cruces, no tiene casas, es una cerca. Llego a la esquina donde tengo, me enfrento a otra situación, ahí hay una grada como de 30 centímetros, 40 centímetros, donde tengo que bajar la motocicleta, la motocicleta no tiene esa altura. Llego a la esquina porque en la calle casi siempre, aunque actuemos de la mejor manera, para muchos somos los malos de la película. Sin embargo, siempre estamos anuentes a hacer lo mejor de lo mejor en nuestro trabajo, servir a nuestro prójimo y tratar de ayudar en el ciento por ciento a cada persona que esté en las vías públicas. Antes de llegar al hospital de niños, tuvo que tomar una decisión para salvar una vida. abrir pasos 100 metros contra vía. Igual, tenemos la calle saturada y tenemos lo que son los taxistas en ese sector mal ubicados, mal parqueados. De hecho, tengo un enfrentamiento muy rápido con un taxista porque está parqueado, no se mueve, no tenía ni el vehículo encendido y ocupábamos llegar, llegar, porque lo más pronto, entre más pronto lleguemos, esa vía va a estar más segura. Lo más pronto, entre más pronto lleguemos, esa vía va a estar más segura, porque tanto como yo vengo pensando en esa vía, los médicos, que son demasiado importantes también, vienen en ambulancia deseando llegar. Es una emoción muy grande, la verdad, porque todo el recorrido, todo lo que yo hice, lo hice con muy buena intención, pero yo no sabía quién venía ahí, nada más venía pensando en que era una emergencia, de que esa persona ocupa, ayuda, de que entre todos, entre todos, porque no solamente mi persona, todos en la carretera podemos ayudar. El papá se llama Don Kenneth, él al día siguiente logró localizarme y el bebé se llama Samuel, él me agradeció demasiado por la colaboración, porque ellos se quedaron en el centro médico, ahí no venía ningún familiar, no venía ningún, los papás no venían ahí. ¿Está bien el bebé? Sí, el bebé me contó que gracias a Dios había un pronóstico muy negativo de la situación de salud del bebé, pero él tuvo una mejora increíble. Yo lo que quiero es hacer una reflexión de que el trabajo que hacemos todos los cuerpos policiales es para bien de cada ciudadano, no estamos para hacerles mal a nadie, estamos para cuidarlos, estamos para hacer la ayuda que tengamos que hacer. Realizar estos videos es para que las personas estén en un primer plano. La escolta grabada el 14 de agosto lleva más de 200 mil reproducciones en YouTube. Para Steven y sus compañeros, lo más importante es el mensaje que se puede dar a los conductores. Todos podemos ayudar en carretera, o en esta ocasión fue un extraño, puede ser un familiar suyo o podría ser usted mismo, abrillémonos. Vean qué simple, tal y como lo dice Steven y como lo decíamos antes de ver la nota, la historia, cualquiera de nosotros con simplemente correr el carro, la moto, el bus, lo que esté manejando, orillarse y poder dejar que pase una ambulancia o la policía, a veces ya con esto salvó una vida o el camión de los bomberos, de veras que a veces hay gente que yo no entiendo cómo tiene una licencia si no saben esas cuestiones tan básicas y vean, así de fácil podemos convertirnos en superhéroes. Bueno, o hay gente que se aprovecha, pobre aún, que cuando pasa una ambulancia los agarran de escuelta, ajá, entonces se van detrás, como si uno dice aquí me libre de la presa, hay mucha gente que hace eso. Cuando vean alguno, péguenle el colorazo, abrí usted su carro, saque el celular ahí disimuladamente, con prudencia y quémelo, porque sí, qué feo, pero bueno, ya vieron, qué bonita historia para reflexionar también y que todos los días podamos nosotros tomar la decisión de ser mejores personas y colaborar con los demás. Y ahora vamos con nuestro querido galán porque hoy es viernes y ustedes saben que viernes, no me canso de decirlo, los viernes de informe 11 sin el galán como que no terminan de ser viernes, así que hoy les traemos una nueva aventura y como les comentábamos hace algunos minutos, pues sí, parece que ahora el galán anda incursionando en esto de los shows de los maripepinos. Del maripepinismo. Del maripepinismo. Ahora, yo tengo muchas dudas, yo sé que el galán ha intentado cosas siempre nuevas, diferentes, creativas, pero en esto sí que yo dudo que les haya que vaya bien. Yo pago por ver y ustedes no lo van a ver pagando, lo van a ver gratis. Vamos a ver la primera parte de la aventura, pues se fue hasta Tucurrique y efectivamente con su amiguito Anastasio, que es uno de sus, ay, qué, ecuaces, ¿verdad? Anda en este negocio ahora. Sí. Aunque, te digo algo, para mí que no se anima el hacerlo, pone a alguien porque él siempre, de verdad, el trabajo duro se lo deja a los demás. Pero Anastasio también. No, es que ahí no hay tanto en qué persinar. No, es que ninguno, ni Carlito, ni, vamos mejor a ver entonces cómo le fue al galán y a Anastasio. ¡Y lo fuimos! ¡Ay! Vea Anastasio, confía en mí, aquí es el mirador, es que es muy temprano y no ha venido gente, pero esto se pone así, viene mucha gente aquí, entonces vea, usted pone la musiquita y usted se pone a bailar y va a ver y la gente nos da plática. No, no, no hay nadie, ¿quién quiere bailar? ¿No hay nadie? Porque es muy temprano, una niña machadita, en tu currícula está la feria del Pidio Valle, eso está así, eso está así, pero es que tuve un problemilla ahí con una mujer y yo le conté a mamá y me dice, mamá, vea, ahí no se asome porque le puede hacer un daño a esa mujer, o sea, me puede hacer un daño. ¿Y entre tanta gente quién no va a ver eso? No, es que por mamá que se dé cuenta, yo le explico a mamá que era por trabajo. No, no le decimos nada, vamos, nada más que quise caminando a ver si alguien nos lleva. Vamos, a ver, a ver si está calma. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Mira, ahí está la ficha, vamos a ver qué hay hoy. Vamos, venga, vea, Galán, venga, vea, Galán. Vea, Galán, vea cómo estamos, la ficha, Galán. Vea, venta de comidas, tour, ahí está, tour en carreta, la ruta pejiballe, tour a caballo. Vea, vea que yo estoy invirtiendo en el fresco y las galletas, pero si no dan algo, rebajar eso. Se me dijo, yo lo invito. Sí, pero hay que sacarlo del negocio. ¡Uy, mi alma! Vea de dónde va, vea de dónde va, venga, corra, corra. ¿Y ahora quién me va a poder eso? ¡Qué horror! Vean cómo le ha ido? Sí, gracias a Dios. Ya que andamos. Venimos a la feria. ¿Cómo está la feria? No, no, a reventar de gente. Un montón de gente. Muchísima gente. Más que el tiempo está lo más lindo, ¿no es? Sí, gracias a Dios. ¿Y usted cómo ha estado con el tour? Oye, yo estoy full, la verdad, Galán. Yo estoy apretadísimo, Viera. Sí. ¿Cuántos chapulines tiene? Tenemos los dos chapulines vuelta y vuelta, Galán. ¡Joder, mía! ¿Y para dónde va, Adrián? Ahorita es que tengo que llevarme el carro ahí, el chapulín. No, no, estoy todo enredado, Viera. Estoy enredado. ¡Qué pecado! Adrián, si quiere, yo le llevo el chapulín. Genial, más bien sin ayudas ni a hablar. Ah, sí, no, no. Yo he manejado chapulín. Yo se lo puedo llevar y usted se lleva el carro. Y más bien se ocupa para el tour, vea. Él baila. Él puede bailarle a la gente que lleva usted en la carreta para hacerlo más lindo y todo. Y algo que nos regalen ahí. ¿Qué le parece? Claro, claro, perfecto. ¡Ay! ¡Dios se lo pague! ¡Ven! ¡Vá, montes atrás! ¡Montes atrás! ¡Montes atrás! ¡Vaya, montes atrás! ¡Una vez! ¡Ah, sí! ¡Una vez, una vez! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Ahora es el año! ¡Una vez, una vez! ¡Ahora es el año! ¡Vaya, espalqués! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡Sí! ¡Se lo pague! ¡La perra! ¡La perra! Queridos amigos, les agradecemos muchísimo que siga acompañándonos en esta noche Y nos vamos de aventura con Heiner Sassar Heiner si es misterioso, que bárbaro Pero si, hay que reconocerle, nos alegra muchísimo que cada vez nos anime a convertirnos nosotros en aventureros Porque a veces uno es como muy miedosome, se vio a tal lugar Ay pero y si hace mucho frío, y si el calor, no no no, aquí no hay de otra Usted si nos está viendo se va de aventura con nosotros y hoy no es la excepción Ay si, nos vamos con Heiner, no sabemos que destino habrá escogido Lo que si sabemos es que no será un camino fácil Así que vamos a acompañarlo en la aventura de esta noche Crecí en el campo Exploré lugares extraordinarios Aprendí a respetar la naturaleza Y a sobrevivir en ella Fui a la ciudad a buscar oportunidades Pero es momento de regresar a mis orígenes Soy el aventurero ¿Cómo están aventureros? Estamos en Palo Seco de Parrita Y hoy haremos una expedición por este lugar Para conocer sus bellezas Pero tenemos que apresurarnos Ya que estamos a la orilla de la playa Y muy pronto La marea comenzará a subir ¿Están listos aventureros? Iniciemos la aventura Quedamos de vernos con un hombre que se llama Pedro El cual nos han dicho es un local que tiene muchos años de vivir aquí Y sabe muy bien los secretos que guarda Palo Seco Llama la atención la gran cantidad de troncos secos Que están apilados a la orilla de la playa También fueron arrastradas por las fuertes corrientes Aquí en Palo Seco Aquí están los restos de lo que fue alguna vez el rompeolas Destruidos totalmente Un indicativo De que el mar aquí es bastante fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y es fácil sacar de aquí? Sí, ahí hay bastante Ahorita hay pocos Ahorita hay pocos Ahorita hay pocos Ahorita hay pocos Y la semana pasada Si me saque dos rovalos Es una especie de curvinita Es una especie de curvinita Pero uno la pone viva también Pero se me despejó tanto la cuerda Que no la puede saltar para ganar Y por no servir Ya uno se la puede comer Sí, sí No la puede tirar de ganar Se la come Eso quiere decir Si usted pesca con esto El pez que usted pesca Es enorme Es una especie de curvinita Es una especie de curvinita Si se lo tragara aquí Todo esto Lo va a tratar Él lo agarra acá Y se lo caga Está curioso Aquí la corriente es muy fuerte ¿Verdad? Aquí es muy peligroso Aquí es muy peligroso Y era que aquí Yo estaba yo ahí Y el compañero me dice Vení para que veas Y dije Andamos lagartes A unos 5 metros Ah, ¿en serio? Sí, por favor Sí, pero no Uno para que veas Uno para que veas Y me carguen Tiene que verle a mí Aquí Ya me la pica Aquí donde anda Es dos filmas amarillas Andan la lisa Ahí nos vacila Aquí No vacila No vacila No vacila Sí, señor Me dijo Que se vaya por la calle Porque por aquí No le sé De esa constatitud Pero es que se va por esa callecita Llega allá Sabe hasta Como que va para el esquero Pues a la calle, ¿verdad? Sigue para allá y ahí dice, ahí le pueden orientar más porque ahí dice tour de pesca y se alquilan botes, todo eso. Bueno amigo, ha sido un placer. Igualmente, cabrero. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Soy el Aventurero. Más adelante tendremos el desenlace de esta aventura de Heiner Salazar, pero bueno, mientras tanto vamos a ponerle emoción a esto porque nos enorgullece tanto cada vez que un costarricense o una tica logra trascender persiguiendo sus sueños y ese es el caso de Gaby. Sí, bueno, muchos recordarán a Gaby, la tuvimos acá en las historias de Informe 11 hace aproximadamente dos años, si mal no recuerdo. Y bueno, es una niña bastante talentosa, una joven bastante talentosa que sufre de una enfermedad degenerativa de la vista, una retinosis pigmentaria y tiene un talento inminente para cantar. Y bueno, aquí también fuimos testigos de un gran profesor que la empezó a, como podríamos decir, a pulir, a guiar y hoy, bueno, su talento trasciende de manera impresionante. Sí, tan es así que hoy estamos a punto de ser testigos cómo se sigue preparando Gaby para una audición en México. Así como lo escuchan, ella va a pasos agigantados sin que su enfermedad le impida absolutamente nada con tal de alcanzar ese gran sueño. Hace casi dos años, conocimos a Gabriela, quien nos contaba sobre la retinosis pigmentaria, una enfermedad visual que paulatinamente afecta su visión. En ese entonces, nos sorprendió con su forma de cantar. Ahora ella alista su pasaporte. Una nueva aventura está por comenzar. Atrás quedó aquella primera vez que iba ilusionada por tener clases de canto al lado del maestro Jürgen Macarty-Chan, un momento del que fuimos cómplices y testigos. Hola. No tengas miedo, yo no muerdo. Hola, mucho gusto. Yo te doy la garantía que vas a aprender a cantar. Es mi palabra. Única cosa que si estás aquí, entonces ya sabes, debes tener la disciplina muy estricta. Ahora su técnica está mejorada, es más segura y su forma de cantar es más profesional. People keep talking, they can say what they like, but I know always, everything's gonna be alright. No one, no one, no one. Creo que Jürgen es una persona increíble. Creo que es un profesor de canto demasiado excelente. Él tiene todo que dar, es demasiado fuerte. Incluso emocionalmente me siento hasta más fuerte, me siento yo, me siento feliz. Por eso sus aspiraciones van más allá. Ahora quiere competir en un programa mexicano llamado La Academia. Tuve la dicha de conocer a Giovanni Figueroa, que es el baterista de Ricardo Arrojona. Y su esposa nos contó un poquito de lo que era el casting en la Academia México. Y nosotros fue como que al principio tal vez no sabíamos si podíamos y ya después fue como que la verdad nos animamos y estamos muy contentos porque yo voy muy, 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 pero muy motivada la verdad. Por el momento, Gaby no tiene ayuda económica para el viaje e intentan hacer lo que se pueda para alcanzar su sueño. Pues ahorita, la verdad, financieramente. A puros ahorros. Exacto, a puros ahorros. ¿Y cómo se van a quedar allá? De ahí, tenemos la ayuda de un amigo en México, un saludo para Moika. Pero sí, creo que es una persona demasiado chusa que nos quiso ayudar y nos levantó literalmente. Nos ayudó, nos dijo, vénganse para acá, ya. ¿Y cuál es la canción que tiene usted pensado de llevar y cantar para impresionar? Este, pienso que la mejor en este momento sería I will always love you, pero también puede ser You raise me up. La historia de Gaby continúa porque ella no claudicará hasta alcanzar su sueño de ser cantante. Bueno, y es momento de hacer la segunda pausa de la noche. Quédense, por favor, con nosotros. Venimos también con el desenlace del galán, galán de Mari Pepino, ¿se lo imaginan ustedes? Bueno, con el negocio que tiene con Anastasio. Ya casi estamos de vuelta. ¡Vamos! Continuamos con más, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y hoy es Viernes de Aventura. Así que bueno, seguimos con nuestro querido aventurero que siempre nos sorprende porque él no le dice que no a nada, a ninguno de los obstáculos que se le puedan presentar en el camino con tal de lograr su objetivo, esa meta que se trazó muy claramente. ¿Cómo lo está haciendo la noche de hoy? ¿Será que lo logrará? Yo digo que sí. ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a ver esta segunda parte de El Aventurero. ¡Soy el aventurero! ¡Don Pedro! ¡Hola, Feiner! ¿Cómo le va? ¡Buenos días! ¿Quién es usted? ¿Cómo va todo? Todo en orden, gracias a Dios. ¿Cómo está el nivel del agua para salir? Está bonito, está en el punto. ¿Nos vamos entonces? ¡Que burla, nos vamos! Bueno, vamos. ¡Montémonos! Pedro, ¿y aquí para dónde vamos ahorita? Vamos para adentro, lo que es de El Aventurero para Refeco, hacia arriba, buscando el tranje de la Camaronera. Este es el Aventurero es largo, ahí para arriba. ¿Varios kilómetros? Sí, claro, llegar a la Camaronera, de 8 o 10 kilómetros. Y ahí sigue más adelante. Este es el Aventurero es bien grande. ¿Vamos a ver el Aventurero entonces? Sí, voy largo el Aventurero. Aventurero Pedrito, me imagino que usted, al igual que yo, creció desde niño andando descalzo. Y todavía lo mantiene, ¿eh? Sí, claro. Este, el hecho de, primero, por la pobreza no se puede usar zapatos y después, por marinero, el marinero tiene que andar descalzo también para lavar bien. ¡Qué lugar más hermoso! Sí, ¿verdad? Aquí se puede notar muy bien cómo es que va creciendo el manglar. Es curioso, Pedro, cómo las raíces se pueden apreciar aquí una vez que ya baja el mar, ¿verdad? Sí, claro. Esto, la marea alta, está todo tapado. Pero ahora que ya la marea ha bajado, ya se ven las raíces y se puede caminar. Este, hay parte que es muy cerrada para caminar, como esta parte que está aquí, demasiado cerrado de raíces. Pero sí, este, por arriba de las raíces se puede caminar. ¿Qué tipo de animales hay aquí? Hay mapachos, monos, aves de muchas especies, cocodrilos. Hay becker también. En las islas hay becker. Hasta una perezosa también, espiribú, por aquí en esta parte. Hay de todo. Hay huellas aquí, don Pedro. ¿Ah? Hay huellas aquí. Es de mapachos, ¿no? Apenas baja la marea, lo que son mapaches y otros animales aprovechan para venir a cazar. Sí, y los monos a sacar piangueros, los monos son piangueros. ¿Ah, en serio? Sí, la sacan y le dan concha a las raíces y se la comen, deja la concha limpiecita. Ellos aprovechan la marea baja para sacar piangueros. Esto demuestra más o menos la altura a la que llega el mar aquí, don Pedro. Los caracoles están aquí, donde les llega el agua, ¿verdad? Sí, es variable también, porque como hay alturas de marea bajas y marea pequeñas, marea grande, entonces uno marcará poquita agua, las que son pequeñas, las que son grandes marcarán bastante profundidad. Aquí donde estamos puede llegar a la profundidad, o 60, 80 centímetros de profundidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está todo? ¡Pura día! Esas son las famosas piangueras. Esas son las piangueras. Esas son las que uno saca para negocios, para Punta Dierna, San José, para hacer ceviche. Veo que anda con una... Esto es una velita para que los mosquitos no los piquen. Es buena técnica, ¿verdad? Pero se quedan mucho, la camisa. ¿En serio? Sí. Pero allá anda uno, entonces hay muchos mosquitos, muchas burrujas. Ellas están vivas, ellas están cuatro días vivas. Uno las lava... Lava... Y las están cuatro días vivas, sin echarle nada, ni agua, ni nada, ni al refri. Se saca lo de adentro y le echa limón, chile, culantro y va para adentro. Compañado con su esposa. Ella, ella la esposa es vía. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿No le da miedo algún cocodrilo aquí? No. ¿Ah? No. Pero sí le han dicho que hay cocodrilos. Ah, ¿sí? Sí. Sí, le ayudo a sacar a él. Vamos, entonces, a ver cómo es que lo hacen ustedes. ¿Se anima? Vamos. Tengo que ponerme un guante para... Ah, ¿tiene que usar guantes? Ahí hay guantes. Tiene guantes. Tiene guantes. Está el lado del lado. Digamos, esto aquí, ¿cuánto en plata es? Allí pueden haber unas 50, puede valer $6,500, $6,000 pesos. Tiene guantes que huye, pero el puesta, el puesta, el puesta, el maquillado. Está agregando. Mete la mano en los huecos. Cuando hay, salen. Cuando no hay, es que a uno se le saca. ¿En cuáles partes es mejor? Oye, a segundo, en la parte que uno no haya salvado. Es mucho mejor en estas partes. A veces salen, a veces no salen. Llega unos a 20, 25 minutos que no haya nada. Pero cuando haya, una que otra, una que otra, pues van saliendo. Aquí en planta, ¿cuánto hay? Ahí hay 500 colones. Más o menos ahí. Es demasiado duro. Oye, como no hay ninguna ayuda, hay que pulsiarla. Pero para que la gente tenga una idea, vean. Aquí estoy, metido hasta el barro. Y esto es algo que ellos acostumbran a hacer todos los días. Todos los días. Andar metido en el barro. Sí. Hasta cuesta caminar, vean. A veces se queda uno pegado. ¿Ah? Se queda uno pegado en el barriaco. Bueno, muchas gracias por contarme su historia. Bueno. Don Gerardo, ha sido un placer, ¿ah? Igual. Qué bueno que exista gente como sea honrada, que lucha. Sí. Vamos a ver qué. Echazo para adelante, a ver qué hacemos. Se cambia adelante el país. A ver si acaso. Eso es. Ven y robar. Cuídense mucho. Bueno. Hasta luego. Andar descalzo, embarrielarse. Esas son las experiencias que hay que vivir. Te adito. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y espero que mucha gente venga y conozca este lugar. Con mucho gusto. Los invito a que vengan a pasear conmigo en los estrellas de Paloseco a pescar, a hacerse un tourcito por los manglares y aquí estoy para servirles. Muchas gracias. Y ya sabe amigo, sea un aventurero más. Nos vemos en la próxima aventura. Nos vemos en la próxima aventura. Bueno, y luego de disfrutar de esta gran aventura muy seria, muy profesional. Eso me gustó. Eso sí es profesional, ¿verdad? Sí, vamos a otra aventura un poquito diferente, pero hecha con mucho amor para todos ustedes. Me gustó esa manera de no decir otra cosa, ¿verdad? No, no, no. Bueno, es que les contamos, el galán esta noche se fue con Anastasio, ahora está incursionando en el tema de los maripepinos, del show de los maripepinos, ¿verdad? Sí. El cuerpo es muy parecido, ¿verdad? De los maripepinos, el de ambos. Yo no sé, yo nunca he visto. Ay, sí, tú. Bueno, el punto es que ahora están incursionando en este negocio y bueno, y nosotras esperamos que les vaya muy bien, que no se jalen ninguna torta, que todo fluya, pero bueno, ¿será que lo logran? Cualquier contenido que siga y que usted vaya a consumir queda bajo su propio criterio. Sí, si no, se tapa los ojos así, de esta manera. Vamos a ver la segunda parte del galán. ¡Gracias! Se llama el pereque. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienes a ver! ¡Or no! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! Chiquillas, vamos a ir a la feria para irnos tomando la... ¿Listo, allá abajo? Sí, está bonito eso. Chiquillas, chiquillas, ¿aquellos es el galán? ¡Uy, sí! ¡Ese es el galán! ¡Míralo! ¡Está centrado en el chapulín! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jale, jale! ¿Qué diablos está haciendo? ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde está el galón? ¡Ven! ¡Sí, señora! ¿Cómo le ha ido? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo le ha ido? ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡Perdón! ¡Ahora, esa, yo! ¿Cómo le ha ido? ¡Muy bien, esa, yo! ¿Cómo está, mi amor? ¡Sí! ¡Muy bien, esa, yo! ¿Cómo está, mi amor? ¡Déjala! ¡Muy bien, esa, yo! ¡Muy bien, esa, yo! ¡Así que estoy trabajando ahora! ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Aquí en la feria! ¡Seguro voy a dar tour y todo! ¡Ah! Y ando con ese muchacho, él es baila y todo! ¡Mari Pepino! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieren bailo? ¿Quieren bailo? ¡Venga! 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 ¡Muy bien! Vea, lo que andamos, la verdad, es ganándonos algo aquí en la feria, ¿me entiendes? Pero eso es de gratis tampoco. Ya les hicimos una prueba ahí. Pero vea, si quieres yo las puedo llevar ahora un tour. Yo las puedo llevar al río, les hago un tour y les voy a cobrar barato. Yes, 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 yes. Let's do it. You gotta beat the clock, you gotta beat the clock. ¡Gracias! 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 Una responsabilidad, Galán, le vamos a jalar las orejas Sí, qué barbaridad Por dicha no pasó nada malo, ¿verdad? Que eso es lo único que aplaudimos Que Gracias a Dios, pero no Gracias a él Gracias a Dios, todo salió bien Y bueno amigos, así terminamos nuestro programa de esta noche Esperando que ustedes la hayan pasado fenomenal Así como nosotros Que Dios los bendiga Y que ojalá mañana nos acompañen a partir de las nueve otra vez Muy buenas noches Y que les brinda bastante el fin de semana ¡Chao! Gracias por ver el video.